Segmento exclusivo Good Life Club del Vermont Un cóctel para las horas azules Matías, ¿cómo estás? Bien Apurados, vamos, vamos que cierran, dale Bueno, rápido, esto va rápido Un segundo tenés para hacer el cóctel ¿Todo rápido? Sí, sí, vamos que cierran Hoy que traje una receta de un 404 404 Yo lo quería sorprender, no le quería decir nada Es más Mire la fotocopia que tengo Brindemos por la mitad y el amor y el éxito Alfredo Mignona Tres cartas Que se las robé a Marito Verbena Que las tenía Pero a Marito Verbena hay que robarle todo Pegarle, pegarle y robarle Se las robé hace unos 15 días Hasta que no pude Saber algunas, hay un montón de recetas Que me encantaría hacer, lo que pasa es que hay algunos detalles Mind glass, pero en la calle Rioja Claro Algunas bebidas que no se consiguen De hecho hoy hicimos una versión media cambiada Porque las recetas originales En la receta original no figura las bebidas que trajimos 404 acá no está No sé si no está en esa o está en esta Ah, perdón Acá está en 504 Ahí está la versión avanzada Claro Cuando Mignona cambió la 404 Jim Walker Triple Sec Una cereza Claro Y bueno, pero en esa época no lo cabía Me olvidé la cereza Vamos de nuevo Rewind Me lo olvidé Me lo olvidé Bueno, ya está Estoy leyendo El My Glass Vodka Licor seco de guindas Una cereza refrescada El My Lady con Whisky Old Smuggler O Old Smuggler Como más nos guste El Bambi Cuántas cosas El francés El francés Con Sinzano, Gin y Curacao El francés Un clásico Un clásico de Remember El francés Y acá tenemos una pequeña cartita Yo era chico Y mi tía y mi madre Que eran borrachas ya Los sábados Al mediodía Iban a Remember a tomar francés ¿A tomarse un francés? Estoy hablando hace más de 30 años Tenía 8 años Sí, sí Son de ese Eran borrachas Terminaban de trabajar Salían del negocio que tenían Y se iban a Remember a tomar cócteles Que era brutal Y esta es la carta vieja de Augustus De Augustus con Nilo Con algunos más Claro, el Nilito Claro, McLennan Bueno, era lo que había Naranja, Taconi Exacto De hecho hay un Jim Prince Que no se fabrica más No Por eso hubo que Investigar un poquito Y no lo traje hasta Que Pepe Quintero No me hizo en su barra De pacotivo Un 400 Con el cigarrillo En la barra Exacto Evidentemente otras épocas No se podría, ¿no? Hoy sacar una foto Del barman Vea, yo conozco un barman Que eres argentino Un barman Inglés Que vive en Italia Y el tipo Fuma Atrás de la barra Que en Europa Está prohibido fumar Hace siglos Y trabajó muchos años En cruceros Y es adicto al cigarrillo Y vos sabés que lava las copas Con el cigarrillo en la mano Y vos no te das cuenta Lo tiene escondido Entre así Adentro Puesto en la palma De la mano Haciendo un huevo Como un Una curva con su mano Y metido adentro de la palma Hasta lava las copas Increíble En Zack En Zack En Zack Así se llama Zack Bueno Vamos a lo que nos compete hoy Hoy trajimos un 404 Antes de hacerlo Porque ahí en la receta figura Un Cinsano Oro Que es un producto Que la empresa argentina Dejó de fabricar Hace mucho tiempo De hecho Creo que Se hacen partidas Muy pequeñas En Italia Digamos Vi la imagen En la página web Pero nunca vi El producto En sí De modo que Trajimos la competencia En una botellita Que me han traído De Italia Muy bien Algo parecido Para hacerlo ¿Tenés idea Que difiere El oro Con el regular? Con el regular Teóricamente Era más dulce Era más dulce Yo me acuerdo De haber visto A botellas Era más dulce Y el color Era digamos Más brillante Pero la verdad Que yo Me guío por las palabras De En su momento Me lo comentó Pepe Y también me lo comentó Martín Osmendi Que es el gran embasador De Campari De cuál era la diferencia Entre el Cinsano Bianco Que vendría a ser El más cercano Y el Cinsano Oro Incluso Él mismo No me supo dar Las razones Por las cuales Se dejó de fabricar Seguramente En algún momento No fue Un producto De buena salida Entonces se dejó De fabricar Y bueno En la receta Traía un gin nacional Trajimos en este caso Un inglés Y traía triple sec Y en este caso Trajimos un ¿Cuánto? Un licor de naranja Que es del estilo Ah, aparte claro Cocteles secos Cocteles demi sec Cocteles dulces Era la clasificación No por copa Claro Ni Whisky Old Bull Al cognac Gotas de triple sec Refrescado My glass Era vodka Licor El especial Sin sano Vodka Rum blanco Apricot El especial Qué bueno Yo estoy poniendo Las recetas Ya estoy subiendo Esta a Facebook Perfecto Buenísimo Oro Bueno Si les parece Yo empiezo A contando Que vamos a utilizar En partes iguales Una onza De gin Digamos Ginebra seca Una onza De triple sec O licor de naranjas En este caso Cocteles Y una onza De un vermouth Dulce Del tipo americano Que también podría ser La marca que tiene Cepas argentinas Que es Sin sano Perdón Gansia Si no también Podríamos utilizar Un sin sano Bianco Pero no quedaría Tan parecido Lo que vamos a hacer Es agregar Una onza Por cada una De las copitas Perfecto Yo acá estoy sirviendo Mi gin En este caso Trabajamos un importado Disfrutando Los últimos días Que nos quedan Estas bebidas Que ya empezaron A escasear No seas destituyente No, no No quiero ser golpista No seas golpista Destituyente Vos debes leer clarín Todas las maneras A diario me levanto Y ve TN Muy feo tu actitud Bien Agregamos nuestro licor De naranja Cuatro Vamos a agregar También las dos onzas Si lo puede ver Es bastante más dorado Si, si, si Por supuesto Tiene el color oro Muy bien Un hallazgo Esto si Me lo trajo Un querido amigo Se fue a andar En bicicleta Por Martini Gold Ah, claro La versión Dolce Cabana Cierto Muy bien Le agregamos Unas gotitas De angostura Agarré cuatro herramientas Y no era la que yo quería Quería agarrar El pelapapas No importa No importa No es tan grave Una pielcita De limón La agregamos Junto con unas gotitas De angostura Un golpecito de angostura En nuestro vaso refrescador Y le damos unas volteretas Unas volteretas Estaba diciendo Una carta de Augustus Solicite el trago De su predilección Aunque no figura En esta carta Me comprometo A complacerlo Nilo Que bueno Es una belleza Además La parte que describe Al barman Son todos los títulos Incluso El de Nilo Pone la receta Que salió Subcampeona nacional En 1932 Las copas Las copas Porque en ese época Eran las copas Vamos a tomar unas copas Las copas Las prepara El barman internacional Nilo Cecilio Ramos De ahí vinieron Las famosas coperas Que no vamos a entrar En explicaciones De que eran las coperas Eran unas chicas Que tomaban copas Que claro Se tomaban a la barra Y pedían Después se transformaron En botinera Petera Y un montón de otras cosas más Radilleras Sí Pero bueno Eran coperas En esa época Bueno Muy bien Nosotros ya tenemos listo El 404 Arranca el 404 El 404 Según lo que me contó Don Pepe Quinteros Lo puso Alfredo Teóricamente hay dos corrientes De por qué el nombre Alfredo Mignona Porque dice que fue su primer auto El primer auto Que pudo comprar Y otra de las historias Es que dice Que un cliente Le había comprado Un 404 Camino de Córdoba Rosario Se le rompe el auto Enojado Va a Mike Glass A tomarse una copa Y él le dice Haceme un trago Y él le dice ¿Qué te hago? Haceme un 404 Que no lo tengo Entonces Él prepara Esto que tiene Cuatro bebidas alcohólicas Gin Triple sec Licor de naranja Vendría a ser Un vermouth blanco Dulce Del tipo americano Y el bitter angostura El bitter será por la amargura Que se agarró Hacemos muchachos Hacemos muchachos Yo creo que sí Pepe dice que es lo que le da El color oro justamente Claro Y bueno Esas son las dos corrientes Dice también Vanidad aparte Pepe que Siempre lo preparó Mucho mejor que Alfredo Y yo le estuve Prestando atención a él Hay que prestar atención Muchachos Viste que Se sacan chispas Como las vedetes Como las vedetes Qué grande Acá está mi colador 404 Y ya vamos a servir Bien Qué bueno esto Te cuento mientras tanto Que el primero de julio Puse a macerar Mi ruda con caña No Mi caña con ruda Al revés Mi ruda con caña No Mi caña con ruda Este Y lo puse Bueno Hay que hacer un evento El primero de agosto Que es el día que se toma Señor Claro pues yo puse El primero de julio Caña con ruda Y todos me dijeron No el primero de agosto Se metieron a google Y chumearon Le dije no El primero de julio Se prepara Y el primero de agosto Se bebe Así que bueno Hay mucha gente ya anotada Están esperando el evento De degustación De la caña con ruda La vamos a tener que repartir El tema es que Se debe beber Tres sorbitos en ayunas Tres sorbitos en ayunas Bueno Pero hay que hacer el show Nosotros acá promovemos Totalmente Vamos a buscar un lugar El primero de agosto Cae Miércoles Día miércoles Miércoles Bueno el primero de agosto Miércoles buscamos un lugar Y vamos Rita y Filipo Dice que pone las flores Ambienta el lugar con flores Ah mira que lindo Si 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 Yo le voy a pedir a Eileen Schmidt Unos dulcecitos Me parece muy bien Y tenemos que poner un lugar Medianamente neutral Hay que invitar a todos Los bartenders A todos Seguramente Para que estemos todos ahí Si Vamos a llevar a la prensa Un montón de cosas Así que bueno Anote Magali Que hay que promocionar El día de La bebida De la Libación De la caña con ruda El primero de agosto Que ya vamos a poner lugar Y hora Donde vamos a estar todos Los albios del Club de los Moods Un montón de bartenders De la Ciudad de Rosario Este Rita que lleva las flores Y mucha gente más Que va a venir a Hacer este rito Fijate vos Como algo tan sencillo Ha causado tanta sensación Y sacamos un evento de eso Un evento hedonista Para pasarla bien Totalmente Salud Que color raro que tiene esto Pepe Perdón que no le puse la cereza Le digo la verdad El de Pepe Estaba mucho más rico Si Si Este tramo Para tomarlo Y abrir el techo Corredizo De 404 Totalmente Si Con asientos así De cuerina No de cuerina No eran de cuero Había No había de cuero De cuerina Yo me acuerdo El 404 verde Inglés Que tenía los asientos Así medio color Marfil Que le quedaba brutal Muy lindo Es como eran Capotas de Como era Las de plástico No, goma Goma, plástico ¿Qué cosa? Las capotas Venían con otro Que hubo otro material Que no era La pintura bicapa No, bueno Las de Había techo vinílico El 404 no venía Con techo vinílico No venía No, no El Ferlen El Chevy Esos autos venían Ah, esos venían Mira, parezco un viejo Hablando Bueno, acordaros De esa época Mi primer auto Fue un Shanditela Que siempre pensé Que era el Cian El modelo Y que el 404 Lo había copiado Pero en realidad Me parece que fue al revés ¿No? Es igualito El 404 Shanditela es copiado Del Morris Ah Ahí quedé Versailles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!